Buenas chicos, aquí me pilláis de pijamita, lo sé, lo sé, lo sé, pero es que hay un par de cosillas que quiero comentaros. Voy a intentar ir a saco con esas cosillas para no extenderme mucho. Si queréis que me explaye con alguna de las dos, pues dejádmelo en los comentarios y ya haré un vídeo un poquito más largo. La cuestión es que, por un lado, ya somos 4.000 suscriptores en el canal, un poquito más, pero 4.000. Sabéis que siempre vamos por números redondos, con lo cual, muchas gracias. Y la segunda es que, digamos, como forma de celebración de esos 4.000 suscriptores, se me ha ocurrido hacer uso de una cosa que me sugerió hace un tiempo uno de vosotros. Que básicamente era poner música en los vídeos, en los directos, para hacer música ambiental que haga que sea más inmersivo. Me gustó mucho la idea, lo que pasa es que lo estuve probando y con YouTube, como sabéis, yo monetizo los vídeos. Y al monetizar vídeos, pues da igual que tenga los derechos de uso de la canción o no, pues YouTube suele tener en un 99% de los casos a decir que no los tienes. Con lo cual, después te cuesta un montón recuperarlos de nuevo. Entonces, al final me cabré y dejé de subir, vamos, de introducir música ambiental en los directos. Pero se me ha ocurrido que podemos hacerlo, siempre y cuando desmonetice los vídeos. ¿Cómo vamos a hacer eso de desmonetizar los vídeos para poder poner cualquier tipo de canción en los directos que haga que, por ejemplo, en un League of Legends, como es este caso, tengamos la música ambiental del videojuego? Pues básicamente haciendo dos mecenas. He creado un nuevo nivel de, o sea, una nueva meta de 12 dólares, con la cual, bueno, ahora mismo estamos en 6. En el momento en el que alcancemos 12 entre todos los mecenas, que no solo 21 mecenas que tiene que llegar a 12, todos los mecenas que alcancemos 12, pues en ese momento desactivo la monetización en los futuros directos para empezar a meter música ambiental. No sé si os parece buena idea, yo la verdad es que lo veo bien. A nivel de explicación rápida, os digo, podría desactivar la monetización directamente en todos los directos, sí, pero hay un problema. Si la desmonetizo, vamos a ver, yo consigo mantener el canal dándole nuevas, metiendo nuevas cámaras, nuevos micros, nuevos focos, nueva ubicación, por así decirlo, nuevos juegos, ya sean antiguos o viejos, pero nuevos juegos, consigo ir avanzando en el canal gracias a la pastilla que va entrando por YouTube y por Patreon. Si no va a entrar por YouTube porque es desmonetizado, que entres por Patreon, ¿me entendéis, no? Esa es la explicación súper rápida. Bueno, pues espero que os haya gustado la idea, que os vayáis haciendo mecenas, porque la verdad es que ya con 4.000 personas la cosa pinta bien para el canal. Y nada, que muchas gracias por esos 4.000 suscriptores. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, pues dejadme abajo, vais a dejar tortilla de chorizo, porque sí, porque me da la gana, ¿vale? En los comentarios y hasta el próximo día. Buen camino y feliz Navidad, feliz año, espero colgar esto antes del fin de año. Y lo dicho, pues eso, que nos vemos, ¿vale?